Música Hijos quiero darles mi consejo Pero quiero que me escuchen por favor Bien lo saben que me estoy volviendo viejo Que muy pronto me voy con el Señor Pues no tengo muchas cosas que dejarles Pues mi vida predicándola invertí Pa' dejarle la mejor de las herencias El Evangelio que de Cristo recibí Muchos padres esfuerzan para dejarles A sus hijos carros finos y algo más Todo eso aquí en la tierra de quedarse Consumido por el fuego que vendrá El regalo más grande voy a dejarles El Evangelio que mi Dios me reveló Pues no hay dicha más inmensa para un padre Ver sus hijos en las manos del Señor Música Hijos Este mensaje Es para ustedes De su Padre que los ama mucho Bendito sea el nombre de Jesús No me alegra que me compren trajes finos Ni regalos en la fiesta de papá Solo quiero antes que muera ver mis hijos Caminando en los caminos de Jehová El regalo más bonito que yo quiero Es que ustedes hoy se entreguen al Señor Y así juntos caminar las calles de oro Con ustedes y mi esposa que él me dio Muchos padres esfuerzan para dejarles A sus hijos carros finos y algo más Todo eso aquí en la tierra de quedarse Consumido por el fuego que vendrá El regalo más grande voy a dejarles El Evangelio que mi Dios me reveló Pues no hay dicha más inmensa para un padre Ver sus hijos en las manos del Señor Pues no hay dicha más inmensa para un padre Ver sus hijos en las manos del Señor Música